El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes. Hoy, día martes, aquí en Radio Natividad, estamos hoy llenos de muchas bendiciones y esperando que escriban en las diferentes redes por sus intenciones hoy en el Rosario. Nosotros hoy estamos muy felices y contentos y vamos a hacer este Rosario con mucha devoción, siempre en pro de nuestro crecimiento espiritual y de toda la gente que nos escucha por este medio. Y decimos que hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Su servidora hoy, Teresa. Tenemos algunas intenciones por el teléfono, por el WhatsApp. Las vamos a leer antes de empezar el Rosario. Y dice, por la salud de todos los enfermos, por el Papa Francisco, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las vocaciones misioneras en este mes de las misiones, por la salud de los enfermos, por el fin de la pandemia, por la libertad de Venezuela, por las necesidades de la familia Ruiz Méndez y Muñoz Méndez, por el fin de los abortos, por la paz del mundo, por las almas del purgatorio. Que Dios nos bendiga, Carmen Teresa desde Barcelona, España. Imagínense, nos están escuchando desde España. Saludos a toda esa gente allá en España. Ya ahorita es de noche por allá. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en esta santa noche. Por la salud corporal y espiritual de mis padres, Feliz Camargo y Rosa López de Camargo, intenciones de sus hijos. El Santo Rosario y la Sagrada Eucaristía para encomendar a todas las benditas almas del purgatorio y por todos los enfermos que están en los hospitales, clínicas y casas. Que Dios pase su mano sanadora y sane y alivie. Por el eterno descanso de Walter Moncada, José Moncada, Gerson Cárdenas, Eduardo Cárdenas, José García. Por las almas olvidadas y los enfermos del mundo entero. Por el alma de Rosa Camacho y Reinaldo Varela. Por la paz de América Latina, la conversión de los pecadores y las familias del Táchira, en especial la familia Guerrero Villamizar, en Gallardín. Por la paz de Venezuela, por la mujer que sufren de cáncer de seno. Para que la Santísima Virgen la socorra e interceda por ellas ante su hijo Jesús, por la desaparición del COVID-19 y el cáncer. Por las almas del purgatorio, por la salud, por la protección de toda la familia. Por la salud espiritual y corporal de la familia Durán Salcedo. Por la salud y fortaleza de Carmen Yudí Vivas. Por la salud física y espiritual mental de Vicente Durán. Por la salud espiritual y mental y corporal de mi sobrino Cleimar David Zambrano Rangel y mi hijo Javier Alexander Medina Zambrano. Y mi hermana María Gertrudis Zambrano Rangel. Que Dios y la Santísima Virgen me le dé salud, bienestar y vida. Por la conversión y purificación de Rafael y de Susan. Para dar gracias a nuestro Padre Celestial por el don de la vida. Por la salud corporal y espiritual de Ramón. Por la salud de todos los enfermos de COVID. Por la sanación de los enfermos de COVID. Por el descanso eterno de Carmen Márquez Durán. Por mi mamá, hermanos y sobrinos y familiares. Que Dios y la Santísima Virgen me los proteja y cubra en su sagrado manto. Aymara, por los emigrantes que lleguen a su destino con bien. Y tenemos otras intenciones. Bendiciones a todos los que laboran en tan linda emisora. Hoy quiero dar gracias al Señor y a la Santísima Virgen. Por la recuperación de mi hermanito Miguel Ordoñez Ramírez. Se vio muy grave con el COVID. La oración tiene poder si lo hace de corazón y con fe. Por el eterno descanso de Pedro Miguel Ordoño y su novia Ramírez de Ordoñez. Por las almas que no le rezan a los alejados de la fe. Por el pan que nos brinda, por tantas bendiciones que brinda a nuestros hermosos hijos, hermanas, hermanos. Y toda excelente familia que tenemos. Gracias a la Santísima Virgen por cada día de entrega. Dándole gracias a Dios por todos ustedes. O sea, gracias, gracias. También por orar por nosotros, por estar pendientes de aquí, de los que estamos en Radio Natividad. Necesitamos sus oraciones para seguir adelante. Y tenemos otra intención de la de para la recuperación de la señora Gladys Trinidad Márquez, conocida como y cariñosamente llamada Trina, que hoy la operaron y esperando las biopsias. Todo va a salir bien, señora Gladys Trinidad. Y que y que bueno, todo, todo en manos de Dios. Y por el eterno descanso de Francisco Javier, Javier Cárdenas. Hoy, como estaba diciendo al principio, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Vamos a pedir especialmente hoy por todas esas guerreras que están por el mundo entero, que combaten este terrible mal, que salen a iriosas. Y bueno, por las que también ya se han ido, por su eterno descanso y y porque, bueno, sigamos adelante en la lucha contra el cáncer. Y comenzamos. Tiene tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a mi Dios y a María Santísima. ¿Con quién estoy hablando? Con Darcy de Arjona. Hola, Darcy. ¿Cómo estás? Bien, gracias a mi Dios y a María Santísima. Ay, gracias a Dios. Sí, señor. Vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí y que vamos a hacer este rosario con mucho entusiasmo, ¿verdad? Con mucha devoción. Que cada Ave María que digamos sea una rosa a la Santísima Virgen María. Bueno, hoy contemplamos los misterios dolorosos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesan de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío por tu infinita misericordia. Me has de perdonar el perdón de mis culpas. Me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Pontio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, desde allí has de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Decimos, Señor Jesús, mira a cuántos sienten angustias, tristeza y depresiones y ven a su alma, su vida sumida en la oscuridad. Tú quisiste asumir la desolación de todos los redimidos. Socorrenos y fortalécenos para aceptar en paz lo que nuestro papito Dios nos manda en las horas de angustia, en las horas dolorosas, ¿verdad? Que papito Dios nos venga y nos auxilia. Dar, si hoy quieres encomendar a alguien en especial en este misterio. Sí, a la señora Évila Rosa Camacho. Primero dándole gracias a Dios que la hemos tenido en oración y ha tenido una pronta recuperación, una buena. También por mi mamá, Marín Isabel Yepes Cordero, por su salud. Por todos mis sobrinos que se encuentran por fuera, mis familiares, que el Señor me los bendiga, me los proteja y me le abra los caminos. Por ustedes que, de verdad, son una maravillosa bendición que Dios nos regala todos los días de Dios, desde que nos levantamos, escuchando su programación. Nos llenan mucho de muchas bendiciones. Gracias, gracias. Sí, Señor, estamos todos acompañados por Radio Natividad. Gracias, gracias. Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, dulce Madre. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, maculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Beatos de Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Alcánge Graviel, Rafael y Miguel, rueguen por nosotros. Virgencita del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Amén. Darcy, muchas gracias. Dios te bendiga. Que tu familia y todos tus amigos estén bien de salud, de cuerpo y de alma. Gracias. Amén. Igual para ustedes. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias. Seguimos con el Santo Rosario. El segundo misterio doloroso es la flagelación del Señor. Espíritu Santo, luz de la verdad y fuerza de los que actúan con justicia. Asiste a los gobernantes, legisladores, jueces, comunicadores y dirigentes sociales. Otórgales tu gracia para que no pisoteen nunca la dignidad de sus hermanos. Antes sean verazos y responsables servidores de los pueblos, en especial de los más desvalidos y pobres. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios me la bendiga. Igualmente. ¿Con quién estoy hablando? Con la señora Lévis Díaz de Tucapé. Señora Lévis, ya me, 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 la voz conocida ya de suya. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa gente de Tucapé? Sí, oyente fiel, oyente fiel. Sí, señor, oyente fiel. Hoy nos han llamado puro oyente fiel. Ojalá y cada día se sumen más oyentes fieles así como ustedes. Amén. Y cuénteme, ¿cómo está esa gente de Tucapé? Bueno, mami, pues bien, gracias a Dios. Bien, hay que decir que bien. Bien, en medio de todo estamos bien. Tenemos salud. Tenemos vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Estamos bendecidos por el Señor. Sí, señor. Señora Lévis, dígame, ¿qué intenciones tiene para este, a este misterio? Bueno, pido por la salud de todos los enfermos. Pido por, también, por una cirugía que está pendiente que me van a hacer, por mi mami que mañana me cumplen 90 años. Ay, Dios mío, qué belleza, qué felicidad. Sí. Eso es. Bueno, Dios me dio la dicha de estar aquí porque tenía que baracuda, pero no, papito, Dios me cambió todas las fechas y mañana estoy con ella aquí. No, pero eso es una maravilla, 90 años. Imagínese usted, llegaremos nosotros allá. Sí, ¿verdad? Hay que tener fe. Con el favor de Dios, sí. Claro que sí. Sí, la tenemos sanita, bendito sea el Señor. Bueno, entonces, bueno, vamos a pedir por su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Marta Luisa Díaz. Ajá, pero no vamos a pedir nada para ella, vamos a dar gracias. Sí, señor. Gracias a Dios por ella, por su vida, por su familia, por todos los frutos que Dios le ha dado para que le ha concedido todos esos talentos que ella ha tenido durante su vida y que ella los ha cultivado bien, ¿verdad? Amén, en nombre de Dios. Sí, señor. Bueno, y comenzamos entonces con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sostenido en tu voluntad, sin la piedra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, dulce Madre. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Dios me la bendiga. Bueno, señora Ledy, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre completo de su mamá? Marta Luisa Díaz. Marta Luisa Díaz. Noventa años, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, ella va a estar en la misa. Mañana se transmite todo el día esa misa, ¿sí? Ay, bendito sea Dios. Que Dios me los bendiga en salud, en bendiciones para ti y para todos los que elaboran el radio en la actividad. Muchas gracias, señora Ledy. Que Dios me la bendiga a usted también. Bueno, seguimos con el Santo Rosario. Vamos a leer algunas intenciones que nos han pasado por nuestro WhatsApp y por el mensaje de texto. Dice, Por Ofrecemos oración por todos los niños que están en este momento enfermos de cualquier patología. Que Mamita María interceda con nuestro padre para que nuestra sierva Amandita Ruiz les recupere y sane sus dolencias y cuide y protege a mis nietos en Argentina. Amén. Que Mamita María interceda con nuestro padre por la salud de la señora María Hilda Chacón de Sánchez, quien sufrió un ACV, que se haga la voluntad del Padre Amado y oiga nuestras oraciones. Bueno, estamos entonces ya en el tercer misterio doloroso. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, María Ángel Contreras. ¿Cómo? María Ángel Contreras. ¿De dónde nos está llamando, María Ángel? Barrio Obrero. Bueno, estamos en sintonía en Barrio Obrero con María Ángel y toda esa comunidad de Barrio Obrero que es bastante grande, ¿verdad? Que Dios bendiga a San Cristóbal y a esas comunidades que oran todos los días con devoción y con amor a nuestra Santísima Virgen María, ¿verdad? Bueno, seguimos con el tercer misterio doloroso. Dice, Jesús es coronado de espinas. Cristo Jesús en nuestra sociedad se causa sufrimiento a muchos inocentes. Que tu brazo poderoso los proteja. Que tus manos de buen samaritano curen sus heridas. Que tu mirada de ternura restablezca la serenidad de sus corazones. Hoy especialmente vamos a pedir por todas esas guerreras a nivel de aquí, de Venezuela y del mundo entero, por esas que luchan por el cáncer de mama. Para que esas personas que han salido de su enfermedad estén fortalecidas con el Señor, ¿verdad? Y también por todas aquellas que ya partieron, que no salieron ariosas en sus tratamientos y están ahora en la presencia del Señor. Que ellas también fueron guerreras, que ellas también lucharon, pero papito Dios las quería con él, ¿verdad? Sí. Bueno, María Ángel, ¿y tú quieres encomendar a alguna persona en especial? María Ángel, ¿y tú vas a recuperar la vista? Poco a poco, Dios va a hacer un milagro en ti. Sigue orando con mucho fervor. Acuérdate que los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos de nosotros, ¿verdad? Sí. Sigue orando por todos, con mucha devoción, sin perder la fe. Pídele a nuestro Señor, pídele fe, fe, que le aumente la fe, ¿sí? Sí. Y bueno, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, María es madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y maculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Bueno, María Ángel, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Personas como tú son las que se necesitan en este mundo. Y bueno, seguir pidiendo. Sigue pidiendo. Felicita noche. Gracias. Por favor, si pudiera mandar un saludo a mi abuelita que me está escuchando y está cumpliendo 96 años. Bueno, ¿cómo se llama su abuelita? María Contreras. Bueno, señora María Contreras, mire, aquí está su nieta saludándola por sus 96 años. Que Dios la bendiga. A ver, dígale algo, María Ángela, a su abuelita. Abuelita, que cumpla muchísimos años más. Le amo mucho. Ojalá que cumpla muchísimos, muchísimos años más para poder seguir disfrutando al lado tuyo y poder seguir disfrutando esos momentos tan bonitos que siempre lo hacemos. Ahora te llevamos una sorpresa. Amén, amén. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Bueno, seguimos con el Santo Rosario. Vamos a leer alguna de las intenciones. Estamos aquí con Por el Eterno Descanso de Glenda, Luis Alberto, Ana Amanda, Rebeca Caminos, Elvira Casanova, Teresa Osorio, Alba Bracamonte, Gustavo Sánchez, Belisario Correa, Julio Eusebio Gutiérrez, Doris Ríos, Maruja Andrade, Bárbara Roa, Carmen Rodríguez, Alí Carrullo, Silvestre Vivas, Dolores Duque, Marlene Díaz, Marlene Ramírez, Gregorio Guío. Amén. Pido oración por mi salud corporal y a Papito Dios por la salud del mundo entero y por esta pandemia. Buenas tardes por la salud de María Álvarez por su pronta recuperación, por la salud de Carolina Castillo y de Gladys Morales. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién estoy hablando? Antono. Antono. Antonella. Antonella. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, señor. Estamos leyendo aquí las intenciones de las personas que nos escriben. Bien. Mire, aquí venimos por la salud de Mercedes Ramírez Celis. Dice por este rosario, por la salud y protección de la familia Borrero Jaime y Herrera Cáceres, en especial por la salud de la señora Mercedes Jaime de Borrero. También por el eterno descanso de todos los difuntos, en especial por el señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres, Chariz Cáceres, Adán Moreno, José Fernández y señor Luis Jaime. Buenas tardes por la salud mental y corporal de la familia Mesa de Campli. Buenas tardes por todas las mujeres que están padeciendo el cáncer. Para ofrecer este rosario por mi papá y mi mamá de Andrés Parra y Amarili Sánchez. Por Gladys Labrador, por las benditas ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de Loiméndez y dos años de su partida al cielo. Por el eterno descanso de Loiméndez Pérez a dos años de su partida al cielo. Me uno al santo rosario por el eterno descanso de Luis Felipe Ortega Castillo. Por Humberto Rojas a la partida de la eternidad. Por Grais Labrador. Por el eterno descanso de Sofía Martínez, Osvaldo Martínez, Tulio y Fabiola Trevisi. José y Valentina Gelvisi. Daniel Martínez, que descanse en paz. Por el descanso eterno de Sofía Daniel y Osvaldo Martínez. Tulio y Fabiola Trevisi. José y Valentín Gelvisi. Rafael Aular, que descansen en paz. Bueno, por... Dándole gracias por todos ustedes. Bueno, Antonella, ¿y tú? ¿Tú a quién quieres encomendar en este misterio, en el cuarto misterio doloroso? Por mis tíos, por mis abuelos, por el alma de mi abuelo, por el alma de la hermana, por mis tíos, por mi abuelo, por mi abuela, por mi hermanita, por los enfermos, los que están encuestrados, todos los niños y niñas que están abandonados en las calles, los que están sufriendo del COVID-19 y todos los que están en camisa en estos días. Amén. Sí, señor. Vamos a orar por todas esas intenciones. Ahorita hay mucha gente sintonizando Radio Natividad y estamos orando contigo, Antonella. Bueno, el cuarto misterio doloroso dice, Jesús sube al Calvario con la cruz a cuesta. Dice, San Juan Apóstol y Evangelista, en la última cena, reposaste en el pecho de Jesús. Escuchaste latir su corazón, dispuesto ya al sacrificio y al golpe de la lanza. Pide vigor inquebrantable para los enfermos y encarcelados. Para los que no tienen trabajo ni pan, para los solitarios y los ancianos, para todos los que sufren en la vida cotidiana y en los trances más difíciles. Ayúdanos a hacer para ellos otros santos sirineos y verónicas. Amén. Entonces, que nosotros seamos consuelo de otros, ¿verdad, Antonella? Sí, señora. Sí, con nuestras oraciones nosotros consolamos a nuestro prójimo y decimos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es Jesús, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, dulce Madre. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Olívanos, el fuego del infierno, lleva el selvo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. San José. Ruega por nosotros. Antonella, ¿tú cuántos años tienes? Ocho. Ocho. Uy, qué belleza. Mire, un ejemplo para todos los niños del Táchira. Para que recen el rosario junto a Antonella todas las tardes. ¿Verdad, Antonella? Sí, señora. Bueno, muchas gracias por llamar, Antonella. Saludos a tu familia y que Dios te bendiga. Amén. Que Dios los bendiga también. Gracias. Bueno, llegamos al quinto misterio. Vamos a leer ya las últimas, últimas intenciones. Pido oración de salud corporal a Papito Dios por la salud del mundo entero, por esta pandemia, para que el Señor escuche nuestras súplicas. Por la salud de Carolina Castillo y Gladys Morales, por la salud de María Álvarez y por su pronta recuperación. Por el descanso eterno de mi papá Hugo Guerrero, por el descanso eterno de las almas benditas del purgatorio, por la salud de mi mamá, de mis hermanas y la conversión y salud y protección de mis hijos. Amén. Para dar gracias a Dios por toda su misericordia. Pido perdón por el daño causado por mí y por todos los habitantes del universo con nuestras acciones que conocemos y las que no conocemos día a día. Hemos causado grandes daños al planeta, al Dios Todopoderoso y a la Madre Tierra. Por todos los daños que se destruyan toda la pandemia en Venezuela y en el mundo entero. Para pedir a Jesús sacramentado por la salud y protección de las familias Bielma, Ochoa, Peña, Bielma, Bielma, Vitriago, en Chile, Perú y Venezuela y por todos los inmigrantes. Para pedir a la Santísima Virgen del Rosario, San José, por todos los niños y ancianos que estamos sin nuestros hijos. Buenas tardes, pedirle adiós a la Virgen, muy especialmente a Santa Rita por la salud de Ramón Piñero en Galicia, España, porque recupere su salud y todo salga bien en su tratamiento de la familia Arias Gómez. Que se recupere pronto, gracias, feliz noche y Dios los bendiga. Bueno, hasta ya, hasta ahorita, ya son esas son las intenciones, tenemos una llamada. Buenas tardes. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablo? Con Dulce Celis. Dulce Celis. Sí, señora. ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? Desde la Plaza Los Mangos. Uy, de allá de Barrio Obrero, Plaza Los Mangos. Saludos a toda esa gente de allá de Barrio Obrero y de Plaza Los Mangos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Dulce. Amén, así será. Así será. ¿Y tú tienes alguna intención para este quinto misterio? Para mi abuela, para mi familia, que Dios los bendiga siempre. Ajá. Y todos esos niños que están necesitados, que Dios siempre les... Así sea poquita comida, pero que coman... Así sea un poquito, pero que coman todo. Que coman, que nadie se acueste hoy a dormir sin un bocado de comida, ¿verdad? Sí. Sí, eso. Y cuando nosotros comemos en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos y pedirle al Señor que nadie se acueste a dormir en la noche sin haber probado un bocado de comida, ¿verdad que sí? Sí, señora. Sí, señor. Señor, bueno, vamos a decir que tú, ¿qué edad tienes, Dulce? Nueve. Nueve añitos. Mira, imagínate, Ana Antonella, la anterior, y ahora estás tú. Eso es una bendición para el Señor. Y las nueve años. Mire, ¿y sabe qué te voy a decir, Dulce? Que las niños, cuando oran, Dios escucha más la oración. Imagínate, ojalá y todos los niños del mundo se pusieran a rezar el rosario en un solo momento, el mundo cambiaría, ¿verdad? No, sí, señor. Bueno, decimos el quinto misterio doloroso que es la crucifixión y muerte del Señor. Dice que la madre del calvario, que la sangre de su hijo no se derrame en vano. Hay que educar en nuestra fe para responder a ese amor sin condiciones, que todos los cristianos entremos en el dinamismo de reconciliarnos con Cristo, que día a día oremos de verdad el Padre nuestro, que de verdad pidamos perdón por nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos transformemos en instrumentos de reconciliación en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en el mundo entero. Dulce, tú sabes que todas las intenciones que colocamos en los rosarios todos los días, esas intenciones van a la misa. Ahora más tardecito a las siete, siete y media comienza la Santa Misa, que es transmitida todo el día de mañana. Entonces, bueno, para recordarle a la gente que todas las intenciones que llegan aquí a Radio Natividad, las colocamos allá en el Santísimo, ¿ok? Bueno, y comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Dulce Madre Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia, amén San José Ruega por nosotros Dulce Corazón de María Sea la salvación del alma mía Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Bueno Dulce, muchísimas gracias por haber llamado, por estar en sintonía de Radio Natividad Dios me la bendiga, saludos a tu mamita y a toda tu familia ¿Puedo pasar a mi prima para que reze el rosario? ¿Cómo mi amor? Que si le puedo pasar a mi prima para que reze el rosario Para que recemos las letanías, sí, pásemela Vamos, vamos a hablar con ella también Alá, buenas tardes Buenas tardes, mi amor, ¿tú sabes responder las letanías? Sí Ah, bueno, vamos a empezar con las letanías, ¿sí? Sí Entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, siempre por las siglas de los siglos, amén Bueno, vamos a hacerlas con mucha fe ¿Cómo es el nombre tuyo? Samanta Gutiérrez Samanta Samanta Vamos a hacer esta letanía con mucha, con mucha fe, ¿verdad? Con mucho fervor Y decimos, Señor, ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre purísima Ruega por nosotros Madre castísima Ruega por nosotros Madre siempre virgen Ruega por nosotros Madre inmaculada Ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Y reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia Ten piedad de todos nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignas de alcanzar y gocer las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Ajá, decimos, te rogamos, nos conceda Señor, Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre vive en María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, Samantha, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Natividad Gracias por ser tan lindas, unas niñas que tienen tanta devoción para rezar el rosario a la Virgencita María Gracias Muchísimas gracias, por favor, si le puedo mandar un saludo a mi primito que está aquí con nosotros Que hoy está de cumpleaños y le andamos brindando un heladito Que cumpla muchísimos años más y que lo queremos mucho ¿Y cómo se llama su primito? Samuel Enrique Samuel Enrique, bueno Samuel Enrique, de aquí de Radio Natividad te enviamos muchas bendiciones Que la Santísima Virgen María de Jerusalén te colme de muchas bendiciones y te proteja siempre Bueno, Samantha, muchas gracias Buenas noches Feliz noche Bueno, llegamos al término de nuestro rosario del día con los misterios dolorosos Gracias Señor, gracias Señor, te damos por este santísimo rosario que pudimos hacer Que lo pudimos hacer con tanta gente y que tú con tu divina misericordia Señor y con la Santísima Virgen Nos proteja siempre y nos ayudes en cada momento de nuestra vida Amén Y bueno, estuvimos bajo la bendición de Dios de Israel De la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario